Lo importante en la cama es compartirla con alguien responsable. No siempre es el caso. Porque... O sea, media cama... Con alguien que... ¡Señor! ¡Jefe! Oiga, jefe. ¡Shh! Bueno, o sea, ¿qué quiere decir esto? Yo me tengo que correr, digamos, voy a dormir a otro lado. ¡Señor! ¡Shh! 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 ¡Shh!